Hola, ¿cómo estás? Yo espero que estés súper bien, mucho gusto, mi nombre es André Gil y si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas en la parte de abajo y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y si ya nos hemos visto antes, ¿qué esperas para suscribirte? En este video te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para ser un experto cruzando los controles migratorios ¿Qué te van a preguntar? ¿Cómo me debo vestir? ¿Qué actitud debo tomar? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo hueco? En fin, todas esas dudas que tenemos antes de nuestro primer viaje van a ser resueltas a continuación Luisito Comunica te va a quedar en pañales después de ver este video Así que comencemos con el video Primero que todo, ay estoy súper despelocado Primero que todo, te quiero decir que estos tips sirven para atravesar migración de cualquier país Obviamente cada país tiene su regulación y tiene sus normas internas pero en general siempre van a haber como unas preguntas y unos aspectos que es importante que conozcas para que no tengas ningún problema al pasar por inmigración ¿Qué documentos necesitas? Lo primero que necesitas es el pasaporte Yo sé que suena bastante obvio, pero es importante que verifiques que tu pasaporte esté vigente y actual Es decir, si de pronto eras menor de edad y ya no lo eres, tienes que renovar tu pasaporte y el pasaporte lo debemos entregar sin protector En migración te lo piden completamente original Lo segundo es el tiquete de regreso o a un país que no sea fronterizo En derecho existe algo que se llama principio de la buena fe que básicamente consiste en presumir que las personas te están diciendo la verdad Pues bien, los oficiales de inmigración no tienen en cuenta eso Eres tú el que tienes que probarles que no tienes intenciones de quedarte a vivir ni a trabajar en ese lugar Por eso la importancia de que llevemos el tiquete impreso Lo tercero son las reservas de hostales, hoteles, Airbnb o todos aquellos documentos que ayuden a verificar que tus verdaderas intenciones si son vacaciones Si de pronto te piensas quedar en la casa de un amigo o un familiar es importante que lleves una carta de invitación autenticada Y cuarto aspecto que ellos van a querer verificar es la cantidad de dinero que llevas Es importante que no lleves ni muy poquito ni demasiado dinero Es decir, que lleves la cantidad suficiente Eso no significa que tienes que ser millonario para poder viajar pero sí deberías llevar lo necesario Una tarjeta de crédito nos puede ayudar a sustentar que efectivamente tenemos la cantidad suficiente Por último, un seguro de viaje En algunos países es obligatorio como por ejemplo para Europa pero aunque no todos piden seguro de viaje yo sí te recomiendo personalmente que consigas uno porque tú nunca sabes cuándo te vas a enfermar como cuando nos dio la venganza de Moctezuma ¿Qué te van a preguntar? En general te pueden preguntar cualquier cosa que ellos consideren necesario para verificar tu versión de que realmente vas a unas vacaciones Pero las preguntas más frecuentes son ¿Cuál es el motivo de tu visita? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Si conoces a una persona que viva en el país? Etcétera Aquí lo importante es que digas la verdad Conozco mucha gente que por querer quedar bien o por querer asegurar su entrada a un país empiezan a decir una cantidad de mentiras que al final los termina enredando los termina confundiendo y pues terminan siendo las cosas muchísimo peor Entonces, por favor, di la verdad que el que nada debe, nada teme ¿Cómo me debo vestir? Aunque no debería importar la forma en la que vamos vestidos importa mucho Recuerda que estas personas no te conocen Mi consejo es que trates de verte lo más común y corriente del mundo Como un ciudadano normal que solamente quiere ir a visitar y a conocer un nuevo país Ante la duda camiseta, gym y tenis ¿Qué actitud debo asumir? Es importante que estés relajado No es nada del otro mundo Si tienes ganas de ir al baño ve al baño Pero lo importante es que estés tranquilo nada de nervios nada malo va a pasar todo va a salir muy bien No hagas bromas tipo Jaja es que llevo una bomba en el bolso Oh, por supuesto llevo droga No Porque créeme que a ellos no les va a parecer nada chistoso y no se lo van a tomar como un chiste No es el momento de hacer bromas pero eso no implica que tienes que ir ahí como un soldadito súper tieso No Sonríe Sé cordial y limítate a responder única y exclusivamente lo que te están preguntando No te pongas a contar la vez que fuiste no sé dónde o la vez que no sé qué No Simplemente responde lo que te están preguntando Sé amable Sé cordial Sé natural y con seguridad todo va a salir muy bien Por último Si por alguna razón motivo o circunstancia te llegan a negar la entrada a algún país Tranquilo No es el fin del mundo A cualquier persona le puede pasar y las cosas pasan por algo Aunque si viste este video yo creo que es muy poco probable que eso pase Pero si llega a pasar relájate A cualquier persona le puede pasar En este momento tu visa queda cancelada Te vamos a enviar a Venezuela en el próximo vuelo disponible Esta es una pesadilla Viajamos más de 48 horas para llegar a este país y estamos atrapados No podemos salir No podemos entrar Y bueno amigos hasta acá este video Yo de verdad espero que te haya gustado mucho y que te haya servido mucho Si así fue por favor no olvides dejarme un like y suscribirte y activar la campanita para que sigamos en contacto Mis redes sociales te van a estar apareciendo en la pantalla Por acá mi Instagram Por acá mi Twitter para que nos conozcamos mejor De verdad muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video hasta el final Nos vemos en la próxima Los quiero mucho Chao No importa lo que diga la gente Tú y yo juntos para siempre